Enfermera, Yane, háblanos un poco, ¿qué es para ti atender a tantas personas todos los días? Y veo con el cariño y el amor que tú atiendes a cada uno de tus abuelitos. Bueno, primeramente lo doy gracias a Dios por la vida y permitirme haber ejercido una carrera muy hermosa, lo que es la salud, y bueno, esta es una experiencia muy maravillosa, porque aquí yo veo muchas cosas, muchos abuelos, y ellos más bien, yo a veces enseño a ellos y ellos me enseñan a mí muchas cosas lindas, cosas que no tengo a mis abuelos cerca, pero con ellos, bueno, claro, ellos le entregan un amor y uno le entrega a ellos, y aprendo cada día de ellos, y bueno, les doy gracias a Dios que me dé fuerzas para seguir, pues, para seguir cada día así, sea aquí con ellos, sea con otros abuelos, y bueno, esta es una rama muy, muy, muy hermosa, pues, muy especial. Bueno, es importante lo que estamos viendo, lo que muchas personas hacen de corazón, porque para hacer este trabajo hay que querer y tener mucho amor. Sí, y no se va a ir nunca de aquí, porque ya se va a quedar aquí toda la vida, me llaman almohada, tenía que perder eso. Bueno. Fue una noche divertida y disfrutamos bastante. Sí. Viva. Si no es por ustedes, nos pasamos un buen rato, una buena noche, ojalá vinieran siempre a Echar Roma, gozar, bailar, cantar, y bueno. También gracias a ustedes por hacer estos momentos especiales para ellos, para todos en especial, y bueno, que sigan así, que puedan seguir viniendo, para que ellos disfruten, y bueno, primeramente Dios, que nos ilumine a todos y nos llene a todos de vida y salud. Mientras haya vida y salud, es lo que podemos hacer. Mucho, mucho amor. La felicidad no la da el dinero, la felicidad la da la paz y el amor que tú puedes tener. Y un corazón noble. Ajá. Un corazón noble. ¿Qué no puedes decir? Bueno, lo que le puedo decir es que realmente me siento muy satisfecho con la amistad que todos nos damos, y quieranse, quieranse todos y cada uno de nosotros, Dios, paz, amor y luz. Bueno, nos despedimos con eso, Dios, paz, amor y luz, es importante, tenerlo en su corazón. Y la felicidad que ustedes nos traen por estos momentos, felicidad. Muchas gracias, muchas gracias. Eso nos ayuda el ánimo, el ánimo se le abre a uno más, bueno, está, una veladita, una hecha de broma, uno disfruta en este momento, verla con la enfermera, verla hecha de broma con usted, verla con ella, disfrutamos. Gracias.